1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 18 19 18 19 19 20 19 19 19 21 20 22 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.